hola amantes del crochet bienvenidos a su canal miren trayéndoles una blusa una túnica larga pero muy fácil de hacer prácticamente son varetos hay una punto de cruz que simplemente se hace con un vareto este está muy bonita se hace el canesú y luego se sigue hacia abajo hay que darle espacio o sea ahí hay que ir ampliando aquí está la puntada esta es toda la puntada que lleva este está realmente muy bonita me gusta es con una hilaza mediana muy muy linda ahí está el canesú no ahí está como siguen las mangas esta es la puntada para empezar a cargar con son dos puntos juntos este ahí va ahí se la subí para que ustedes la miren aquí sigue la puntada es prácticamente la misma ya la ven no tiene ningún problema aquí está el terminado que solamente lleva puras macizos esté haciendo por la manga y puede ser por el cuello la miren está preciosa la blusa divina muy fácil de hacer lo pueden hacer todo lo largo que ustedes quieran un saludo hasta